Ryo, antes y ahora. Soy joven y lleno de energía, me devoraré el mundo, seré el mejor luchador de todos los tiempos y pelearé por el honor, el espíritu y la gloria. Dos millones para cinco. Tiene un montón de papeles de parte de Tatsunoko. ¿Tatsunoko? Son como tres millones. Solo échalo a la pila. Ay, Dios.